hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un postre que está riquísimo y sólo con dos ingredientes sí sí sólo dos no lleva ni azúcar ni harina ni necesidad de horno si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos pelamos tres plátanos que son 300 gramos más o menos los trocillamos las metemos la picadora la tapamos y los trituramos lo ponemos en un bol pero reservamos trocillamos 200 gramos de chocolate y vamos al microondas unos 40 segundos una vez lo tenemos lo mezclamos y nos queda así lo vertemos en la mezcla interior eso ya lo tenemos mira qué pinta eso es lo que estábamos buscando perfecto lo vertemos en el molde de 20 centímetros por 16 que ya lo tenemos forrado previamente con papel de horno lo realizamos todo lo que podamos y lo llevamos al frigorífico durante cuatro horas y seis de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo lo sacamos del frigorífico le damos la vuelta quitamos el molde quitamos el papelito y mira qué pinta espectacular se me hace la boca agua mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle me gusta de esa manera no perdés ninguna receta nueva y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro una textura y un olor tremendo y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es una maravilla de verdad muy fácil y súper rico si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao y y y y y y y y